El dólar ha sido fuente inagotable de los corruptos y los no corruptos, es una moneda muy fuerte, se habla que en un momento determinado algunas mafias lo que hacían era que movían el dinero a través de los lingotes de oro, hoy se habla que los grandes delincuentes de alto vuelo utilizan son los diamantes, para ese propósito se pagan coimas con diamantes y es un hecho conocido, recuerdo que en Panamá se abrió una compañía de diamantes, aquí se había iniciado ese negocio, no quiero vincularlo con nada relativo a corrupción, pero nada más para que quede la constancia porque fue un hecho público. Hablando de eso, doctor Bustamante, la señal aquí, decía el doctor Ritter en un momento determinado en este programa, señaló que el problema es que todo dólar que se mueve en el mundo pasa por Nueva York, y Suiza también, la pregunta es cómo pretender esconder esos ingresos mal habidos, esos dineros mal habidos, si tienes un control de esa naturaleza en Nueva York. La única manera que tú puedas escapar a pasar por Nueva York es que tú los manejes físicamente, como bien dijo, ya sea en un bien valioso como un lincote de oro, diamante, uranio, qué sé yo. Que están de moda ahora, ¿no? Que sí, cosas así, que tú pudieras moverlo físicamente. Pero en el momento que tú entras al sistema financiero, todas las compensaciones de pago se hacen a través del Federal Reserve Bank, a través de un banco corresponsal en Estados Unidos. O sea, si tú quieres mandar euros a España, tú tienes que ir primero por el Federal Reserve Bank, que a su vez le va a dar al banco comercial para que él pueda transferir y pagar en España. Y viceversa, si tú estás recibiendo euros de España o de Francia o de cualquier país acá, tiene que ir por Nueva York, la transferencia y te llega a ti en dólares a Panamá. Y eso es válido para todos. Entonces, al final, cae, señores. A ver, los saqueadores de fondos del Estado, por una parte los narcotraficantes, por el otro, los traficantes de armas, todos tienen que buscar la forma creativa de ver cómo manejan el ingreso ese mal habido, ¿no? La única manera es que manejen físicamente los dólares y lo metan en cash, en un banco, lo cual cada vez es más difícil, o que lo tengan en… O se lo paran de, ¿no? Como que agarraron aquí con 1.600 dólares a la noche. O que los compren en activos, los agarres, los compras en activos y los tienes inmovilizados. Pero desde el momento que entras al circuito financiero y lo mueves a través del circuito financiero, inevitablemente pasa por lo mayor al convertirse en la moneda que tú la vas a poner, ¿ves? Así que no hay manera. Si tú estás, pon que tú tengas pesos mexicanos y quieres dar euros en Europa, tiene que ir al banco mexicano. El banco mexicano le pide al Reserve Bank en Nueva York, que a su vez autoriza a su banco corresponsal y ese va a poner los ruegos, pero ya entras al sistema, ¿no? Dígame algo, todas las monedas entonces pretender comprar quetzales, un ejemplo, o cualquier otra moneda fuerte, ¿tienes por fuerza que entonces pasar a través de estos…? En el momento que tú entras en el negocio de la compra de divisas, vamos a decir, más que que salga, vamos a estar en divisas. No, porque estoy poniendo una moneda débil versus… Es muy difícil que la puedas comprar, ¿ves? Porque tú entras las cotizaciones internacionales. Hay gente que en Panamá, Guillermo, vende en las monedas locales. Aquí mucha gente quebró cuando el Colón de Costa Rica en la década de los ochenta dejó de ser, creo que era ocho y se fue a setenta y dos. O sea, hay mucha gente que se ha enterrado vendiendo en las monedas nacionales. Esa es la gracia de Zona Libre. Zona Libre tuvo ese problema. Hubo ventas que usó y obviamente vendió un millón de dólares en pesos y a la hora que fue a cobrarle le querían pagar en pesos. Y los pesos de barbado no tenían cómo recuperar su plata. Eso pasa. Por eso digo, la gente se va siempre a una moneda de referencia que es la divisa, en este caso el dólar. Y es muy difícil. El momento que tú entras en el sistema financiero… O el yuan, que parece que es más sólida que muchas. Los Estados… China está en el proceso de convertir su moneda en una divisa. O sea, de hecho hay acuerdos con los países asiáticos para que el yuan empiece a ser utilizado como una moneda de cambio en la región asiática principalmente, ¿no? Pero sí, es muy difícil. Tú no te puedes escapar del circuito. Una vez que entras en el sistema financiero… O sea, la CIA siempre está vigilando. En Wall Street. Ahora, se habló en una época aquí en Panamá que una fórmula que se dio para lavar dinero era adquiriendo apartamentos. Usted recuerda que eso se habló mucho en Panamá y afuera también se dijo. Pero una persona que lo compra así para no pasar por el sistema tiene que pagar en efectivo. Sospecho. ¿Cómo tú haces para pagar 500 mil dólares en efectivo? La construcción recibe… Ese es uno de los problemas que hay en Panamá. Los pagos en la construcción, Guillermo, son efectivos. ¿Seguro? Seguro, sí. Entonces, ese es uno de los problemas que los gringos se quejan. Sí, pero ahí hay un poco de… De leyenda. De falta, de un poco de leyenda. ¿Cuál es el problema? Que los trabajadores cobran los sábados. Y están mal vestidos y dicen que no pueden ir al banco. Ese es el cuento que han hecho. No, es que los sindicatos, lo que me han explicado la gente del negocio es que ellos han acordado en las convenciones que les paguen en efectivo. ¿Por qué? Porque ellos mismos irse a un banco, hacer la fila para cambiar el cheque, es un dolor de cabeza. Entonces, han acordado que ellos, la empresa, la promotora, la constructora, saca la plata, hace los sobres y le paga a cada uno su sobres. Es una forma de pago. Pero hoy el gobierno nacional paga depositándole a la gente y le da su tarjeta. Hay el ACH que es la forma moderna de que te paguen a ti. Yo estoy hablando de la compra de apartamentos. Ahora, la compra de apartamentos… Es ahí donde estoy hablando. La compra de apartamentos cada día es más difícil, te cuento. No, yo tal vez me expliqué mal. Yo estoy hablando del comentario, muchas veces malintencionado, de que parte del desarrollo inmobiliario en Panamá era basado por gente extranjera o local que compraban apartamentos como inversión y que lo pagaban en efectivo. O sea, lo que me resulta muy difícil es alguien que llegue con un maletín de 500 mil dólares o 700 mil dólares a… Bueno, hay una denuncia que se lavaba plata en las compras de carros aquí en Panamá. Y eso es una de las cosas más fuertes que está ahora mismo. El problema del contralor este que acaban de detener, el tipo se compró como en 10 años 90 automóviles. Qué bueno. Eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, imagínate. Eso me parece como que es más difícil. Pero que aquí en Panamá hubo compañías de automóviles que usaban el sistema de venta de automóviles para lavado. La compañía, no los compradores. ¿Sí? Sí. Entonces, digo que para los panameños somos traviesos, digamos. O creativos. No, traviesos. Eso no es creatividad. Mira, yo te puedo decir que la nueva ley 23 de abril del 2015 tiene entre los sujetos obligados a todas las empresas ligadas al sector inmobiliario, desde la promotora hasta los agentes de venta, que son los corredores, y tiene también los autos, los autos nuevos y usados. En rigor, la venta en efectivo no está prohibida, es legítima. Lo que pasa es que hay umbrales donde tú puedes pagar por debajo de eso y no hay ningún problema en cuanto a que tú pagues. Un ejemplo, no me acuerdo la cifra. Tú tienes que... 10 mil dólares en autos. Cualquier compra arriba de 10 mil dólares, tú puedes pagar hasta 100 mil dólares en efectivo. Tú puedes pagarlo y es legítimo. ¿Cuál es la diferencia? Que el vendedor tiene que hacerte una diligencia ampliada y preguntarte a ti, bueno, señor Murca, estos 100 mil dólares... Primero, ¿quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿De dónde vienen sus ingresos? Y una vez que te ubica, él dice, bueno, ¿este dinero de dónde viene? Entonces tú tienes que decirle al vendedor, este dinero es porque yo me dedico a la promoción de bailes típicos. Y en bailes típicos se cobran efectivos, como efectivamente buena parte es. Y tú acreditas que tú tienes una compañía y tú tienes a todos los grandes músicos y tú compras y venden efectivos. Entonces tú dices, oh, hay una acreditación de dinero legítimo. Y entonces el promotor te acepta la cuenta y la remite sin forma a la UAF. Entonces la UAF empieza con sus sistemas a investigar y a ver qué otras actividades hay. Ellos tienen un sistema muy interesante donde ellos van a hacer una serie de cruces, de bases de datos, y van a ir seteando a la persona. Si ellos encuentran que efectivamente tu negocio es legítimo, no pasó nada. Yo te voy a dar un ejemplo, y esto me lo contó una vez un alto funcionario de la UAF. Llegó una denuncia de un señor, un asiático, que todas las noches estaba en el casino jugando grandes cantidades en efectivo. Y empezaron a investigar al asiático. Resulta que efectivamente el asiático iba todas las noches. Pregunta, ¿cuál es el deporte que decimos que tienen los asiáticos? ¿Qué les gusta? ¿El juego? Chiquiart. Segundo, el tipo tenía una cadena de lavanderías. ¿Cómo se pagan las lavanderías? En efectivo. En efectivo. Entonces había una razonabilidad de que la fuente era legítima, el tipo tenía un negocio legítimo, tenía sus declaraciones de ingresos legítimas. El tipo dice, no, es que este chinito le gusta el juego y tiene efectivo. Ampliamos un poquito más eso después del cambio comercial, doctor Gustavante, porque creo que es oportuno hacer una serie de advertencias al respecto, porque es uno de los puntos frágiles que a veces nos señalan a nosotros a Panamá como un país donde se hace mucho tipo de lavado de dinero y otras cosas. Voy al cambio comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Gracias. Gracias.